...se ha declarado huésped ilustre al presidente del Estado. A continuación recordaremos lo que sucedía hoy en la mañana. Que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha asesinado a cambiar la esencia de su misión. Una empresa que ahora, después de la incansable lucha del pueblo por su soberanía económica, es patrimonio no solamente de Coro Coro, sino de todos los bolivianos. Confirmamos nuestro pleno apoyo a nuestra empresa, la felicita, la abraza en este día tan importante y junto a ella, dentro de este enorme propósito de forjar una Bolivia con democracia económica, con desarrollo industrial y respetuosa del medio ambiente. Muchas gracias hermanos trabajadores de Coro Coro.